Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Aquí estamos empezando nuestro programa de hoy con un montón de invitados, con mucha información. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Macu? Un placer saludarte, también a Dayana y a los oyentes. Muy bien, muy bien, qué prolijo. Buenas Dayana, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Macu, hola Ro, hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Todo muy bien, qué bueno que se te escucha bien. El primer programa, ya te lo dije el otro día, es de Casa Foa. No te había escuchado bien, ahora estás perfecta. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, ¿va a llover o no va a llover? ¿Cómo está esto? Está medio nubladón, ¿no? Está, así parece. Ahora el cielo está parcialmente nublado, 24 grados 5 décimos la temperatura, la máxima para hoy, incluso la superamos, 24 grados, pero sí, hay pronóstico de lluvias para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, a partir de la tarde lluvias aisladas. Y atención que mañana se pueda sacar alguna tormenta y las temperaturas van a estar entre los 18 y los 24 grados. Hoy tenemos un programa muy positivo, muy lleno de gente que va para adelante, que tiene mucha fuerza, que me encanta, con onda muy positiva, de las cuales tenemos que copiarnos, tenemos que aprender. Mientras tanto, en la radio, en la operación técnica, está Javier Martínez, como siempre, y nosotros, desde nuestras casas, haciendo este programa. Recién le decía a producción que extraño estar en Casa Foa, el otro día estaba bajo unos arbolitos, estaba perfecto, y bueno, me agarró como esa nostalgia de estar en un lugar así abierto, así que la semana que viene vamos a elegir un lugar, Rodrigo, ¿qué te parece? Me parece bárbaro, Macu, desde donde quieras. Qué jugador, qué jugador. Bueno, a ver, voy a hablar una pequeña anécdota de la felicidad. No es la canción, la gente mayor, mayor de 50, va a estar diciendo, va a hablar de Palito Ortega y la felicidad que era una de las canciones de Palito. No. Vamos a hablar de sentirse bien, de qué hacer. El otro día hice un vivo con una persona que la verdad es que me encantó, y la convoqué hoy, se llama Gabriela Geiman, vive en Ecuador, y tiene su Instagram que se llama Mente Positiva. La sigue un millón de personas, o sea, es grosa. Y me dio una serie de pautas como para tranquilizar, como para tener una onda positiva, como para encarar todos los temas con forma positiva. Y lo fui aplicando esta semana y me están haciendo muy bien. Y digo, no es que yo esté lleno de problemas, por suerte, pero para cualquier persona es interesante tips que nos den como respirar bien, pensar positivamente, tomar decisiones. Yo hace unos cuatro años fui invitado a Aruba, a la isla de Aruba, justamente por la Secretaría de Turismo de Aruba. Había un congreso que se llamaba el Congreso de la Felicidad. Yo me fui unos días antes, en ese momento estaba saliendo con una amiga, así que la invité y nos fuimos unos días antes, a un hotel divino que nos habían invitado también, que el director era un argentino. Y bueno, cuando pasaron esos días, que la pasé muy bien, playita, nada que hacer, entrenar y nada más, que es lo que me gusta, llegamos al... Bah, yo llegué al congreso que se hacía en un centro de convenciones que tiene Aruba en el puerto. Entonces, entre los conferencistas, había un conferencista que tenía muy poca convocatoria, le diría que había aquellas sillas como para 300 personas, y el momento en que empezó él, habría 25 y yo 26. Era un psiquiatra, yo había leído que era un psiquiatra americano, que subió al escenario, obviamente estaba como donda, ¿viste?, que subió el otro día y no había nadie para escucharla, ¿viste?, como pasa con el gobierno argentino, que suben a todos los estrados internacionales que van, les pagamos hoteles cinco estrellas, aviones en primera, qué sé yo, y cuando van a hablar no los escucha nadie, le pasó al presidente hace poquito, a Alberto Fernández. Y el señor empieza a decir, bueno, miren, yo se presenta, yo soy psiquiatra, no sé qué hago acá, se reía, ¿no? y empezó a decir una serie de cosas muy inteligentes y las sillas se empezaron a llenar. De 25 pasamos a 50, 75, 80, 90, yo iba mirando y se iba completando. Entonces me dice, dice el psiquiatra, que no recuerdo el apellido, sí el nombre, Robert, dice, a mí me invitaron acá, me pagaron el pasaje, me trajeron a este lugar divino, a hablar sobre la felicidad y yo no tengo idea qué voy a decir. Pero lo único, y tenía una pantalla en el fondo del escenario, ya a esa altura con todo lo que había hablado y toda la demostración de inteligencia que estaba teniendo y hablando, presentándose, siendo muy humilde en su presentación, ya casi estaba lleno. Entonces yo cuando pienso en la felicidad, pienso en esto, y empezó a pasar diapositivas de su familia. De su familia tomando algo, de su familia en la playa, de los chicos jugando, de él y su mujer. Para mí la felicidad es esto. Y yo creo que, fíjate vos, ¿no? Cuando te dicen qué es la felicidad, y es eso, ¿no? Es estar con la gente que vos querés, con tus hijos, con tu novia, con tu papá, con tu mamá. Así que me dejó una enseñanza espectacular de decir, bueno, no hay que ser tan rebuscado, y hay que fijarse que la felicidad está en lo básico, está en lo que tenemos al lado nuestro y no nos damos cuenta. Una gran enseñanza de ese psiquiatra, que obviamente a partir de ahí, la sala llena, lo aplaudieron todo de pie porque fue un genio. Así que bueno, quería hablar sobre la felicidad, y yo creo que la voy a tener a Gabriela Arias Uriburu en línea. ¿Está en línea, Gaby? Sí. ¿Está en línea? Hola, Gaby, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Digamos que bien, porque ayer me robaron el celular. No. Así que tuve que hacerte un operativo porque no sabía cómo avisarte, pero bueno, finalmente me prestaron un teléfono, así que estoy hablando de ese teléfono prestado. No, no te puedo creer. Y son cosas que pasan en la Argentina. No, la verdad es que, a ver, no es la primera vez que me pasa. Bueno, nosotros trabajamos con el teléfono. Obvio, obvio. Yo, y ni decirte que me contacto con el teléfono, gracias al teléfono, con mis hijos, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, yo estaba en un taxi trabajando, porque no estaba, este, nada, estaba realmente trabajando, estaba contestando mensajes importantes, y entró una mano a la ventanilla del taxi y me sacó el celular. Por supuesto que en medio de la avenida Corrientes y era Pastel, que bueno, después me dijeron que por ahí están todos los lugares donde venden los teléfonos robados. Nada, paró el taxi, yo me bajé, salí corriendo, le grité, le pedí a todos que lo detuvieran, pero no, no fue, no. Fue una película, realmente yo sentí que el ladrón, este muchacho, con el cual después yo hice, porque vos sabés que yo soy consteladora familiar, hice un trabajo con lo que pasó, porque esto es, esto nos conforma, ¿no? No es que yo me divido en yo soy la buena y vos sos el malo, ¿no? Esto es lo que está pasando en la Argentina, esto es esta violencia, este chico que vive a través de lo que robas, ¿no? Entonces, bueno, nada, me metí en una realidad más profunda y bueno, hice un trabajo con eso porque te quedás energéticamente un rato con esa persona, ¿no? Bueno, así que, bueno, fue fuerte porque, bueno, en ese teléfono había parte de la historia vivida recién en Jordania, así que, bueno, nada, tuve que hacer un trabajo así de despedir toda esa información, aunque algo queda en la nube, no queda todo, todos lo sabemos. Y bueno, y también, digamos, asumir lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es, a algunos les pasa por ahí, a otros les pasa pues desde otro lugar, ¿no? Este desequilibrio social, económico, este caos, ¿no? Este infierno que se está viviendo. Bueno, mirá como introducimos el tema. Qué horror, no, qué horror. Y tengo, pará, pará, tengo diversos caminos para tomar y quisiera analizar un poquito todo esto. Primero, lo lógico, una vez me pasó que se me rompió el celular y no sabía cómo avisar a mis hijos, a nadie, porque antes yo usaba una tablet, que ya prácticamente no estoy usando, y no tengo computadora, no uso nada, me quedé aislado del mundo. Y la gente se debe preocupar, porque debe decir, che, ¿qué pasa acá por tus seres queridos, no? O sea, decir, ¿cómo avisaba? No sabía, bueno, puse en acción y mandé un mail por el iPad y bueno, ahí medio como que... Así que te entiendo, te entiendo un montón. Después está el tema del recuerdo y de lo importante que es... Yo creo que el celular es como un auto, ya, ¿viste? Si salís sin el celular... Sí, es una extensión, es una extensión de cada uno de nosotros. Pero bueno, nada, yo también, esto yo ya lo viví y en el momento en que lo viví, que fue hace años atrás, ¿viste? Esto te dice que tener mucho cuidado cuando uno sale a la calle, no voy a cargar más un celular costoso, voy a andar con algo mucho más, porque esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, estándar, estándar, claro. Sí, un estándar y bueno, y dejar el costoso, si querés, o el dejarlo dentro de mi casa y usarlo para mis likes, que bueno, yo trabajo mucho en las redes sociales. Claro, claro. Así que bueno, nada, esto te pone de lleno la realidad y bueno, hice un trabajo también con el horror, el enojo, la bronca, porque la verdad es que no me quiero enfermar, no quiero guardar eso en el inconsciente y que después este duelo no resuelto, ¿no? Esta violencia no resuelta, después, bueno, surge en una enfermedad, ¿no? Porque las emociones que no se trabajan después son las enfermedades que son los duelos no resueltos, ¿no? Que se transforman en enfermedad. Interesante. Y sí, 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 porque, bueno, yo llevo muchos años de trabajo interior, trabajando con todo lo que me pasó, y bueno, yo cada tiempo me voy convirtiendo en una mujer consciente de la vida, no inconsciente, inocente, ingenua. Este es el sistema en el que vivimos, ¿no? Este es el sistema en el que vivimos. Y hay que aprender del sistema en el que vivimos, no en el ilusionario que yo quisiera tener, ¿no? Porque, bueno, hoy lo expresé en las redes y mucha gente habló de sus propias experiencias. Algunas dijeron, gracias por este trabajo que hiciste, porque me alumbra en el que yo tengo que hacer. Porque, bueno, a veces uno se queda en la víctima y la víctima se llena de violencia y eso es lo que te enferma. Entonces, bueno, bueno, sigo en labor con eso porque fue fuerte, la verdad es que fue fuerte. Me imagino. Mirá, te doy un parecer. El otro día hice un vivo en la calle, yo caminando, y mi propia mamá, yo tengo mamá y papá anciano, lo vio y me dice, por favor, hijo, no camines con el celular en la calle. Y no vive en Buenos Aires, vive lejos. Así que recién cuando estaba un poco hablando vos, me acordé de esa situación. No, si vas a ser un vivo en la calle, tenés que estar con alguna gente que te esté cuidando a vos y al teléfono. O sea, para poder accionar a ciertas cosas hoy en Buenos Aires, tenés que estar acompañado y cuidado. Esto también, qué bueno que lo compartís, Macu, porque son, o sea, no te delimites a no hacer, hacelo de otra manera. Esto es lo que me enseñó a mí ayer la acción esta, ¿no? Nunca más saques, no, cuando lo saques, lo voy a sacar de otra manera. Claro, total. O lo voy a hacer de otra manera. Vos venís de Jordania recién. ¿Cómo es ahí el tema seguridad? Nada, no, no pasa nada. No andás con los teléfonos, no. Que ahí sí pasa algo. No, no, sí pasa algo. Si pasa algo en Jordania, o sea, si vos robás en Jordania, te cortan una mano. Claro, claro. Es otra vida, es otra cosa intelectual. Es otra vida, o sea, la verdad es que es otra vida, no, no. La inseguridad que tiene Jordania es la inseguridad por el lugar en la que está, no por una inseguridad interna, ¿no? Es una... Claro. Jordania está en el medio de un lío muy grande en Medio Oriente. Entonces, lo que yo he vivido en Jordania, o viven mis hijos en Jordania, tiene que ver con atentados terroristas y, bueno, y todo lo que ya sabemos. Sí, totalmente. Estoy hablando con Gabriela Arias Uriburu. Nos conocimos bastante haciendo el curso del arte de vivir, pero a partir de ahí no paraste. ¿Qué pasó con vos, con tu vida interior? No paré. No paré. Sí, no paré. Con todo. Bueno, ya tengo siete libros escritos. Imagínate. Claro, claro, claro. Eras ni aplicada. Son siete libros escritos. Yo era un desastre. Vos eras súper aplicada en el arte de vivir. Yo veía... Bueno, lo que pasa, Maco, es que yo venía de la escuela de yoga. Bueno, pero yo venía de la escuela de yoga. Yo ya era yoguista. Y vos empezabas como a adentrarte a lo que era la meditación, los sutras, las respiraciones. Entonces, nada, yo ya venía galopando en esto. No, eras una especie de la extensión de la profesora, porque yo te veía vos que estabas al lado mío, y yo era un alumno, pero recontra primario, y vos estabas en otro nivel. Y, sin embargo, estabas ahí como es tu personalidad, con ganas de aprender más. Divino tú. Esa es actitud que te ha hecho pasar estos momentos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, Maco. Bueno, sí, tal cual, así es. Bueno, he crecido mucho, la verdad. La pandemia también, para mí, fue posicionarme muchísimo. Me hizo ayudar a trabajar mucho con traumas y emociones. Bueno, me lancé a muchos likes, que ayudó a muchísima gente. Y, bueno, crecieron un montón los talleres, estamos... Bueno, es más, acabo de finalizar el taller que iniciamos hoy, que se llama La Herida. Claro. Y ahora, en un ratito, inicio el seminario Vínculos, nada, con mucha gente, con 200 personas inscritas, con mucha gente trabajando. Ah, eso es lo que vas a hacer ahora en un rato, ¿lo haces en un rato eso? Sí, ahora en 20 minutos inicio el... Ahora, es un horror lo que te pasó. Tenés casi 85.000 seguidores, vas a llegar a 100.000 dentro de poco, y te sacaron tu arma de trabajo, tu auto para el taxi, no sé, tu remise, no sé, el elemento de trabajo. ¿Y cómo vas a hacer? Sí, y bueno, nada, ayer le pedí a mi hermano que me prestara uno, ya encargué el chiquito que voy a tener. Claro. Nada, o sea, me puse, me puse, o sea, ayer no detuve mi agenda, o sea, tomé lo que me pasó, hice una labor con eso, emocionalmente, y llevé a cabo todo lo que tenía que hacer. Yo vengo, vos sabés que yo me infecté de dos bacterias en Jordania, vengo rehabilitándome de esas bacterias. Ayer me di cuenta que estaba más sana que nunca, porque cuando lo corrí tres cuadras... ¿Tres cuadras lo corriste? ¡Qué increíble! Lo corrí tres cuadras, y la loca, porque te juro que me... Fue una película. O sea, abrí la puerta del taxi, empecé a correr, a gritar por la avenida Corrientes. Claro. ¡Viste que la gente, no sé qué actitud, pero la gente no se miraba, ¿no? O sea, yo parecía, yo te juro que parecía sacada de una película, y todos pararon, ¿entendés? Paró el tráfico, paró la gente, la gente es como si hubiera entrado en... Te juro que es así. ¿En pánico? No, entraron como en una cuestión de lentitud, como si estuvieran en otro ritmo. El otro día había una maleducada que insultaba a un policía que le pidió que se ponga el barbijo, y la gente no hacía nada, lo pasaron en televisión. Sí, pero yo entiendo lo que le pasó a la gente, porque cuando la gente... O sea, una señora que salió de un taxi, yo no sé qué pasó con el taxi, nunca sé qué pasó con el taxi, con el dueño del taxi, porque nunca más lo volví a ver, porque yo, lógicamente que el ladrón se fue vía corriente, o sea, fue de corrientes a corrientes, ¿no? Claro. Porque era una avenida corrientes, íbamos en contra del tráfico, y bueno, nada, en un momento miré mis piernas, y yo dije, yo no estoy entrenada para esto, porque además no soy maratonista, he corrido otras maratones en mi vida, ¿no? Entonces, me detuve en Avenida Puerredón, porque nuevamente dije, ¿dónde estoy? Y yo tenía sensa, ¿dónde iba? Iba el médico. Y yo dije, yo no voy a perder la cita de mi médico, o sea, ya está, paré a un señor amoroso, que le dije, no me prestás un teléfono, llamé por teléfono, y ahí seguí. Pero para, para, que te acordaste el número, yo no me acuerdo los números de nadie, no los conozco. Sí, el único número que me acordé fue el de mi mamá. Así que la llamé a mi mamá, y este, y bueno, y además hice algo que también me nació, que fue llamar por teléfono a mi teléfono, y mandar desde ese celular un mensaje diciéndole, tenés mi teléfono, negociemos. Pero bueno, lastimosamente, el señor que se llevó el teléfono no negoció, porque se hubiera negociado con él. Gaby, decís algo increíble. Ayer salió, y no te quiero sacar mucho tiempo, y te quiero hablar de dos o tres temas, porque sé que tenés que hacer. Ayer salió un artículo en Clarín, en donde hablaban del robo de, en Buenos Aires, y en el mundo, de relojes, ¿no? De relojes caros. Y le robaron, cuentan el caso de, le robaron a un millonario americano, el 8 de enero del 2019, en Recoleta, y el tipo, bueno, no hizo la denuncia, nadie se fue, ahí decía el artículo, se puede comprar cualquier tipo de relojes esta persona. Entonces, ¿qué hizo? Contrató un detective, y encontraron el reloj que a él le robaron, en Miami, y lo volvió a comprar, o sea, le ofreció comprarlo el detective, y cuando le dijo que sí, qué sé yo, cuando volvió, le dejó una seña, cuando volvió, volvió con la policía. Hay todo un negocio, pero bueno, no sos la única que quiso recuperar, en el caso del millonario americano, lo recuperó, porque era un recuerdo de familia, un reloj de 30 mil dólares. Mirá vos, la llamada. Claro. No, en realidad, lo que yo quería hacer, era encontrarme con él, y encontrarme con nuestras dos realidades, ¿entendés? Que él también me viera a mí, ¿entendés? Porque a veces el depredador, o el que hace de victimario, no te ve. Hace el acto, pero no contacta con la víctima, ¿entendés? Obvio. La víctima sí, porque se queda... Y si contacta, la golpea, porque te sacan algo, y si vos te resististe, te golpea. No sabés, no sabés, porque yo tuve la experiencia, mi primera experiencia de robo, fue cuando yo estaba en plena lucha por mis hijos, después del 2001, ¿te acordás? Sí, sí. Que, bueno, las casas empezaron a estar muy peligrosas, porque también veamos que todo esto que está pasando hoy, empezó en una eclosión económica importante, y trágica para la Argentina, a partir del 2001. Así que los presidentes, por favor, dejen de estar echando culpas a los ex-presidentes. Treinta y pico de muertos. Treinta y pico de muertos. Bueno, entonces creo que tenemos que empezar a mirar eso, ¿no? Porque este ladrón ayer me hizo mirar mi primer robo de celular, que fue justamente en esa época, que yo volvía de mi fundación de noche, y tenía que atravesar una plaza. Y yo dije, bueno, la voy a atravesar con todos los riesgos que esto ocurre. Y justamente me para un muchacho menos, menos, este, más bajito que el de ayer, y me dice, dame tu celular. Por supuesto que tenía una cadena, estaba realmente alienado. Entonces le dije, yo te puedo dar todo, te doy plata, te doy todo, pero menos, menos el celular, porque en ese celular me va a llamar casa de gobierno, porque mañana supuestamente tengo una reunión con el presidente. Mirá. Y entonces el chico me mira, y entonces a mí me reconoció y me dijo, vos sos la madre que lucha por sus hijos, sí. Entonces me dejó el celular. Le di la plata que tenía. No te puedo creer. Porque en realidad, digamos, cuando uno empieza a trabajar con el mal, con el dolor, con el horror, con la tragedia, el otro, el otro que está puesto en el lugar del mal, es parte de tu vida, ¿entendés? O sea, este chico que robó ayer, y que roba a un montón de gente, es parte de nuestra Argentina. Con una Argentina alienada, ¿no? Llena de dolor, llena de dolor. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Digamos, este, o sea, sí, denunciemos, pero acá hay una realidad que tenemos que ver, y con la que tenemos que trabajar todos nosotros. Entonces, yo me hubiera encontrado con él ayer, yo simplemente me hubiera sentado a contarle mi realidad, como hice con el primer ladrón, ¿entendés? que al final terminamos los dos aunados, ¿entendés? Él en su necesidad desesperante, y yo también en mi necesidad desesperante, en diferentes circunstancias de vida, por supuesto. Interesante. Hace un rato hablaste de constelación, hiciste constelación una vez que te robaron, ¿qué es la constelación? ¿En qué consiste? Bueno, las constelaciones familiares están creadas por Bert Hellinger, que falleció hace un año y pico, un gran, un inmenso ser humano alemán, que él era, él era, él era, no era franciscano, era, era misionero, y se fue a misionar con los, al África, con las tribus ulúes, y ahí vio cómo los, las tribus resolvían sus problemas, a través de los ancestros. Fue tan, fue tan impactante para él, estar con ellos, más o menos como 6, 8 años, que él deja la misión, y vuelve a Alemania, a crear las constelaciones familiares. Todo lo que estás viviendo hoy, Macu, ya lo vivieron tus ancestros. Entonces, cuando uno va a trabajar, a trabajar, a resolver una enfermedad, un robo, cuando uno va a, a ver, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, es porque, bueno, el sistema familiar, todo lo que nosotros somos, es el sistema familiar. Esto está en nuestro ADN, está en nuestras células. Entonces, toda la violencia que vos estás viviendo hoy, es una violencia que llama a ser reparada, y uno de los métodos, es las constelaciones familiares. También, uno lo puede hacer desde la biodescodificación, bueno, hoy tenés, un montón de terapias holísticas, maravillosas. Yo llego a las constelaciones familiares, cuando una de mis sobrinas está separándose, y el marido, el ex marido, le dice, yo me voy a quedar con la hija, con nuestra hija. Entonces, mi hermana me llama y me dice, se está repitiendo la historia, tu historia, que ya venía, con una, una historia parecida, vivida por mi abuela paterna. Entonces, me dijo, tenemos que ir a constelar. Y esto ocurrió en el 2006, y a partir de ahí, bueno, que me puse a crear los talleres con consteladoras, hasta que la segunda consteladora con la que trabajé, me dijo, vos tenés que estudiar. Así que me puse a estudiar, Macu, me recibí de consteladora, y bueno, y hoy todo mi trabajo, lo hago a través del coaching, las constelaciones, y todo lo que fui aprendiendo, de herramientas durante toda mi historia. Claro. Y el yoga también. El yoga, sí, el yoga ha sido muy importante para mí. Sí, me ha rescatado de, de grandes, este, cansancios corporales, bueno, de, de, me ha aquietar la ansiedad, aquietar la, la mente, y poder, bueno, a través del yoga, tener un cuerpo sabio, ¿no? Para afrontar las guerras. O las batallas. ¿Y das clases de yoga o no? Mira, daba, ahora no, ahora lo que hago, tengo una comunidad en closer, a ellas sí, a ellas les, les grabo cápsulas, y voy, y vamos, vamos, este, tomando como una rutina chiquita. Porque ahora, viste, hay, hay una frase de Lichín, que para mí, en, en pandemia fue muy importante, lo pequeño crece. Viste, bueno, generalmente se pone grandes metas, bueno, cuándo, y esa, eso no llega nunca. Pero lo que tenés hoy en tu vida es perfecto. Mirá lo que tenés hoy en tu presente. Entonces, hacer una rutina de 30 minutos, ¿no? De una hora, y que no tengo tiempo. Entonces, 30 minutos se acomoda a una agenda difícil y apretada, como la tenemos hoy. Entonces, algo chiquito, permanente, ¿no? Como decían los, los tibetanos. eso que estás diciendo en la actividad física es súper, súper importante. A mí me pasaba por ahí que decían, no, no tengo mucho tiempo, entonces no voy a correr o no voy al gimnasio. Y después me di cuenta que lo mejor era aprovechar esa, esa hora, o esos 45, esos 50 minutos, porque si no ese día me quedaba sin hacer nada. Y entonces esto poquito se convierte en grande. Exacto. Exacto. Así que, bueno, este, también fui aprendiendo eso, ¿no? Hago vida con lo que tengo, no con lo que quisiera tener. Claro. Porque lo que quisiera está en tiempo, está en tiempo, está en un tiempo de futuro que no es tuyo, todavía ni siquiera llegó. Entonces, hacé tiempo con, hacé vida con lo que tenés. Dos últimas preguntas. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora que, cuando cortás con nosotros, que entras, das una clase de qué hablas con, qué es lo que haces para 200 personas. Bueno, este, ahora, ahora terminamos y entro a un seminario que se llama Seminario Vínculos, que tiene que, bueno, yo escribí un libro que se llama Vínculos, que es mi best seller, porque se lo escribí en el, se editó en el 2012, y hasta el día de hoy es, es uno de los boom de la editorial Kier, y la editorial Kier, y la editorial Kier es uno de tus clásicos, ¿no? Porque, bueno, fue mi maestría los vínculos. Entonces, este año, estando en Jordania, iniciamos con Paula, mi socia, este Seminario Vínculos, que realmente es un seminario para estudiar, para, es un seminario de autoconocimiento, donde, bueno, tenemos de todo, así que hoy es nuestro tercer encuentro, justamente vamos a trabajar, la víctima y el victimario, porque es un, como, digamos, hay algo muy importante para los vínculos, y es conocer tu enemigo íntimo, que a veces no te permite, que tengas esa relación, que puede iluminar tu vida. Qué interesante, ¿y esto puede entrar cualquier persona? ¿Te puede ver? ¿Por qué quieres hacer por Instagram? ¿Por dónde? No, ahora no, ahora ya es cerrado, ya vamos a hacer uno el año que viene, así que las personas que nos están escuchando, y que quieran participar en el 2002, 2020, perdón, nos manden un mensaje, o me escriban por Instagram, Perdón, en 2022, no en 2020. Sí, en 2022, estoy corrida de tiempo, ¿viste? Nombré siempre los dos. ¿Dónde se tienen que comunicar? ¿Cómo hacen para verte en esas actividades? Bueno, estoy en Instagram como Arias Uriguru, y si no me mandan un mail a gabrielaencuentros, arroba gmail.com. La última que te quiero hacer es algo que te vi en muy emocionante, que te vi en Instagram abrazándote con tu mamá cuando llegaste de viaje. ¿Me contás eso? Sí. Es que yo viajé al compromiso de nuestro hijo mayor, ¿no? Se casan mis dos hijos, Sahira, bueno, nuestros hijos, Sahira y Karim, o sea que en cualquier momento soy abuela, y viajé por 20 días y me quedé 5 meses. Y mi mamá me decía, ¿Pero vas a volver? ¿Vas a volver? Sí, mamá, voy a volver. Y cada vez mi mamá hoy tiene, va a cumplir 93 años. Entonces hubo una frase de ella que fue para mí todo, que me dijo, nunca pensé que iba a estar viva para verte tan feliz. Entonces le dijo, hija, tómate el tiempo que necesites porque estás recibiendo todo lo que cosechaste. Entonces le dije que cuando bajaba del avión con el abrazo, ¿no? Cuando uno se despide de los hijos, vos llevas ese abrazo eterno por siempre, ¿no? En los brazos. Entonces le dije, cuando me baje del avión, mamá, voy a ir directo a tu casa, a abrazarte, para que juntas, ¿no? En ese abrazo, realicemos todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo juntas ahora. Bueno, fue muy emocionante, la verdad. Y bueno, y le pedí, le pedí a Paula porque, bueno, mucha gente me sigue, mucha gente se queda con el marco del dolor de la historia. Y yo los que los invito es a que vean la superación y más allá de la superación, la vida, ¿no? Y esto es lo que mamá me dijo, ¿no? Nunca imaginé estar viva para abrazar tu felicidad. Por eso era importante volvernos a abrazar y estar felices, ¿no? Porque pensá que mi mamá tuvo que abrazar mi dolor, ni abrazar mi desesperación. Claro. Acercarme ese manto de calma en medio de la tormenta feroz, todo lo que hacen los padres por los hijos, ¿no? Y bueno, por alguna razón, la que está viva hoy es ella. Así que, bueno, fue un regalo para mi mamá. Yo siento que para ambas dos, ¿no? Pero principalmente para ella fue un regalo. Gaby, te mando un beso, muy emocionante ese abrazo con tu madre, muy linda la charla, te felicito, y bueno, nada, que nos estemos viendo pronto. Dale, dale, Macu, dale, un beso grande, gracias a todos. Un placer y felicidades, muchas gracias. Felicidades, gracias. Gabriela Aria Suriburu, es una persona que ha superado mucho dolor, y acá estuvo conversando con nosotros en el principio de la barra de Macu. Ahora tenemos comerciales, y después vamos a venir con más programa, vamos a venir con otras, con otros comerciales que Dayana va a leer, y vamos a estar juntos hasta las 3 de la tarde. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Con la superpromo Hogar de Alarmas Comagüe podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes. Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros 3 meses y empezás a pagar a partir del cuarto. El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas. Elegí Comagüe. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Sí, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Son las 13 y 40 minutos. Dayana, vamos con nuestros comerciales. Estamos en la barra de Macu hasta las 3 de la tarde aquí en Ecomedios. Te presentamos, doctor Osdepin. El servicio de telemedicina de la obra social Osdepin donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepin, te estamos cuidando. Sábanas, acolchado, frazadas, Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Instagram, DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como siempre con el más rico sushi. ¿Ya conoces el nuevo lanzamiento de su carta? Tres opciones de tiraditos, nuevas variedades del iris, poques y el vegan mousse de chocolate. Pedilos en Resto y Deli y Take. Conoce más en arroba sushi club guión bajo ar. Y disfruta del sushi club. Sushi club, reinventando el sushi. ¿Sabías que a partir de los 25 años, nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D? Y si no los cuidás, pueden debilitarse. Sumate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor. Con dos pastillas de goma al día, simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuerte tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Macu. Gracias, Diana. Muchas gracias. Bueno, me encantó empezar el programa con Gabriel Arias Uriburu, que es una mujer con todas las letras, que le tocó que le secuestraran sus propios hijos, su propio marido, que se lo llevara, que no supiera nada de ellos, un sufrimiento tremendo. Y ella se ha impuesto con toda esa acción tan desafortunada de su marido, árabe, jordano, que se lo llevó y, bueno, así habló hasta con presidentes, con embajadores, con diplomáticos, movió cielo y tierra y hoy tiene una relación muy buena, excelente con sus hijos y también tiene una relación con su ex marido. Impresionante. Entonces, leo lo que viene y el Instagram de Belu es El Poder Está En Vos y, bueno, nada, lo relaciono un poco con la historia anterior. Belu es docente y es terapeuta para el alma, según se presenta aquí en Instagram y está muy contenta de conversar, seguramente con nosotros, porque ha hablado mucho y ha comentado mucho en su Instagram. Hola, Belu, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Primero agradecerte, como te dije ayer, por privado, el espacio para las que autogestionamos esta labor y Instagram es nuestra herramienta, esta visibilidad, la agradecemos. Así que gracias. Un placer para nosotros. Siempre nos gusta mirar un poco en Instagram en qué anda la gente, dónde está y, bueno, a veces cuando elegimos nos sorprendemos y, bueno, te elegimos a vos porque nos pareció lindo, te elegí yo, en realidad, nos pareció lindo o me pareció lindo lo que haces y quería un poco que le cuentes a la gente, ¿no? ¿Qué es El Poder Está En Vos? ¿Qué es lo que haces? Contanos, yo te presenté como docente y terapeuta para el alma. ¿Qué es eso? Sí, bueno, yo soy docente desde hace ya 10 años, de nivel inicial, y en el recorrido... ¿10 años? Pará, ¿qué edad tenés vos? 30. ¿30 parecés? ¿22? Sí, 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 me lo dicen. Ah, ¿viste? No, cuando dijiste 10 años dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, suponete que hubieras tenido 25 desde los 15, ¿no puede ser? No, no, no. Por eso hice el comentario. Desde los 20 más o menos que ya empecé. Así que, bueno, mientras iba ejerciendo la educación, me estoy dando cuenta que, que nada, que me gustaba mucho más el escuchar al niño desde lo que le pasaba, ¿no? No era solo un niño que venía al colegio a que le enseñemos a su madre a restar, sino que venía con un montón de su casa. Estado, frustrado... Una pregunta anterior, para vos sos docente de colegio primario y terapeuta de chicos. Sí, yo soy docente de nivel inicial, de jardín, de los primeros años. Y terapeuta, sí, en realidad empecé acompañada a mujeres, que era lo que te iba a contar, y desde hace poquito me animé a empezar a abrir este espacio. Se cortó. ¿No me digas que se cortó? Se cortó, Macu. Ay, no te puedo creer. Ahora la llamamos de nuevo. La llamamos de nuevo. Sí, hay carreras. ¿A qué hora es la Fórmula 1? ¿Vos que te sabes todo de deporte, Rodrigo? Macu, muchísimo deporte. Fórmula 1, mañana a las 14.30 en Arabia Saudita. Ahora, puede ganar Max Verstappen el campeonato mañana, pero es muy complicado que pase. Seguramente es en la última. ¿Hoy la clasificación a qué hora es? Hoy a las 14.00. En 15 minutos arranca. Ah, anda teniéndome al tanto. Eso porque es muy importante. Si larga Verstappen primero, es muy difícil que después de sobrepasar, como toda carrera, pero no sé este circuito cómo será, pero Hamilton habían andado muy bien el otro día y ahora Verstappen después estuvo, creo que, mejor que Hamilton, ¿no? Exactamente, Macu estuvo mejor Verstappen, pero como te decía, para que sea la campeón en esta fecha, Hamilton debería salir décimo primero o peor, y eso es muy complicado. Ah, ok. No, no va a pasar. No va a pasar. Suponemos. Belu, ¿cómo andás? Se cortó. Bueno, entonces sos docente primaria de Jardín de Infantes y terapeuta y te animaste a abrir hacia las mujeres. Hasta ahí escuchamos. Exacto, sí, sí, sí. En realidad empecé con mujeres y ahora me animé a empezar a abrir este espacio para los niños y niñas que necesitan ese espacio para poder trabajar sus emociones. No me digas que se fue de nuevo. Parece que sí, Macu. ¿Le podemos preguntar si tiene un teléfono fijo, por favor, a ver si por ahí capaz que desde el teléfono fijo... No, me dice Javier que sigue estando Belu. Ah, Belu, ¿estás? No. No, qué pena. A ver si no tendrá un teléfono fijo, que sería mejor tal vez. Vale, ahora le consultamos. Lo que pasa es que la gente no tiene teléfono fijo. Vos, por ejemplo, me preguntás a mí en mi casa, yo no tengo teléfono fijo. ¿Vos tenés, Dayana, tenés teléfono fijo en tu casa? Tengo, pero no me sé el número, Macu. ¿Podés creerlo? Peor. No tengo memoria. ¿Vos tenés teléfono fijo, Rodrigo? Hasta hace poco teníamos teléfono fijo, pero no, ahora ya no estamos usando tampoco. No, nadie. Ahora nos pasó el teléfono fijo Belu, que parece que sí tiene, así que la vamos a ver. Ah, qué suerte, qué suerte, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué dice el pronóstico del tiempo? Que hoy te pregunté y no me quedó claro cuándo se descompondría. En las próximas horas, Macu. Más, vamos a terminar el programa y puede ser que tenemos alguna lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lluvias aisladas es lo que dice el pronóstico. Se puede dar como que no, pero atención, mañana o domingo sí se espera durante todo el día lluvia, temperaturas entre los 18 y los 24 grados, alguna tormenta aislada, pero lo bueno, vamos a tener todos los condimentos mañana. A la noche, cielo parcialmente nublado, ya no se esperan lluvias, una temperatura cercana a los 20 grados, así que para ellos que quieran salir un ratito afuera, 20 grados con una camperita y sin piloto. Y el lunes arrancamos la semana con el cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 18 y los 26 grados. Qué loco, yo que había dicho, bueno, voy a hacer un poquito de turismo, me iba a ir al Tigre después del programa, así que voy a volver a pensar, a repensar qué voy a hacer, así que no será el caso. Bueno, fútbol hay, sí, hoy juega Boca a las 5 de la tarde, ¿no? Hay fútbol, Macu, y hablando de Boca, salió campeón en el torneo de reserva después de nueve años de la mano del Negro Ibarra, y el partido de primera que vos preguntabas, y a las 17 va a estar enfrentando a Arsenal en Sarandí. Tiene tanto lío Boca en la primera que en la de la tercera lo están festejando como para crear un clima festivo que no existe en la primera, ¿no? Es verdad, la están pasando bastante mal, y esto es como un respiro, lo toman desde Casa Amarilla, el campeonato de reserva. Está Belu, Macu. Belu, ¿estás ahí? Acá estoy, qué frustrada. Qué bueno, no sé qué está pasando con el celular, no sé si somos nosotros o vos, pero... No, lo peor es que yo seguí hablando. Claro, bueno, retomá, retomá hacia atrás. Dale, si querés paso, querés que te vaya contando un poco esto de los acompañamientos que me preguntabas de terapia para el alma. Claro. Mirá, te cuento, hace tres años hice el curso de terapia floral. Yo tomo flores de bat, que ahora si quieren les cuento un poquito de qué se trata, de más o menos 18, 19 años, y tenía ganas como de empezar a compartir esa experiencia transformadora que lo fue mi vida con otras mujeres. ¿Por qué con mujeres? Creo que tenemos como esa carga de que nos han criado siempre desde la dependencia emocional, desde que necesitamos de algo y de alguien para llegar a... Y nada, después de mucho autoconocimiento, llegué a esto, ¿no? A que el poder lo tenemos todas, todos los tenemos. Pero bueno, esto de la mujer, que siempre nos cuesta un poquito más todo, y cuando empecé a abrir este espacio me di cuenta que todas nos unían a lo mismo, la falta de autoestima, la inseguridad, el no conocernos tan bien, no saber lo que nos gusta y lo que no, sino como ir con la manada. Entonces es muy lindo lo que sucede en los acompañamientos, porque es eso, es acompañarnos en el proceso en el que cada una se encuentre, ya sea una separación, un duelo, una pérdida, un estado de inseguridad, no poder renunciar a un trabajo, lo que sea, empezar primero a conocernos, porque desde ahí es donde podemos tomar las decisiones adecuadas y correctas desde nuestro bienestar. Entonces eso es un poco lo que trabajo desde el acompañamiento. Después te pregunto sobre las flores de Bach que en algún momento tomé. Como, viste, qué sé yo, cuando vos sos un ignorante o no conocés un tema, decís, y esto tan inocuo, tan, no sé, tan leve, me puede hacer... Tan natural. Tan natural. Ahora me explicarás eso. Contame cómo se da en la práctica el hecho de una persona que acompañás, una mujer que acompañás, con un hecho de cualquier tipo, acabas de describir vos, una separación, un hecho violento, una vida infeliz, que es un mal matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Qué es como un psicoanálisis? ¿Cómo es eso en la práctica? No, la verdad es que yo siempre, lo que sucede es que estoy muy a la mano, primero hablamos mucho, les cuento mi manera de trabajar, yo no soy psicóloga, no soy psicoanalista, aclaro que soy una mujer que vivió un montón de tiempo tratando de conocerse y de salir de la zona de confort, de salir de ese estado de inseguridad que lo he sufrido bastante y que se empezó a reinventar una vez que se empezó a conocer. Entonces, desde ahí y a través de haber estudiado gestión emocional, de haber hecho cursos de autoconocimiento, es donde acompaño a esa mujer a que se empiece a conocer. Primero empezamos desde ahí, ok, ella trae ese conflicto y empezamos primero a ver, bueno, de dónde viene ese conflicto, qué es lo que pasó, cómo te sentís vos con ese conflicto, qué es lo que te gustaría en realidad hoy vivir. Y siempre como esto, la vida es hoy, es ahora, y a veces hay cambios que hay que empezar a hacer y afrontar esa incomodidad. Generalmente le esquivamos a la incomodidad, es como que no, si acá estoy bien, si acá ya conozco, y una vez que tenemos que enfrentar esa incomodidad, lo que nos espera es muchísimo mejor porque es algo que elegimos nosotras. O sea, salir de la zona de confort, me lo pusiste como un penal, como un penal sin arquero. Perdón, no te escuché ahí. Digo, me pusiste la reflexión como un penal sin arquero, salir de la zona de confort. Es que sí, si nos ponemos a pensar un segundo, yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida hoy estamos en una zona de confort, ya sea en el laburo, ya sea en la pareja, en algún vínculo de amistad, lo que sea. Estamos como, ok, esto está tranquilo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Esta tranquilidad me trae goce? ¿Lo disfruto? ¿Es lo que elegí o es lo que, bueno, ya vino en el combo? Bueno, empezar a preguntarse también es la clave para el autoconocimiento. ¿Qué me pasa con eso? ¿Lo quiero? ¿No lo quiero más? ¿Me gusta? ¿No? ¿Estoy acostumbrada? Y desde ahí se empiezan a abrir un montón de puertas en ese espacio. Hiciste comentarios autorreferenciales. ¿Me contás de vos? ¿Nos contás de vos? ¿Por qué estás en esto? Uno muchas veces toma caminos en donde primero se ayuda a uno y después ayuda a los demás. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo fue tu caso? Y mi caso fue básico. La verdad es que tuve una relación un poco larga cuando era más chica, donde sufrí un montón. Y nada, en busca desesperada de la sanación, de quererme. ¿A alguna pareja tenías un novio y sufrías con esa pareja? Sí, me dejó de un día para el otro y se me rompió todo. ¿Viste? Una cuando es más chica es como, chau, me quedé sin nada. Y bueno, y empecé. Empecé con Reiki. Yo me anotaba en cualquier cosa que me prometieran que me iba a hacer bien. Y ahí está el conflicto, ¿no? Como evadir lo que me estaba sucediendo con sanaciones inmediatas. Yo estoy en contra de eso. Ah, yo te comentaba en el audio. Esta sanación absoluta que se llega... A mí me gusta pensar que es una sanación diaria, ¿no? Como que no hay que llegar a ningún lado más que a ir sanando de a poquito eso que nos va molestando y siempre desde adentro, nunca afuera. Entonces mi camino fue ese, ¿no? Como muchos años tratando de sanar lo que el otro me hizo sin mirarme a mí. Y cuando empecé a mirarme a mí, cuando empecé a ver de dónde venía esta inseguridad, esta sensación de no poder estar sola, de necesitar de alguien, de una pareja o de lo que sea, nada, se empezó a mover un montón de cosas en mi vida. Y ahí sí, yo justo escuchaba recién a la que estabas entrevistando, porque empecé con constelación, hubo todo un movimiento personal que nada, que empecé a sentirme como, ok, lo tengo todo, yo, no necesito de nadie. Y desde ahí sí... ¿Te volvió a llamar tu ex novio? Porque quiero saber si te volvió a llamar, ¿qué le dijiste? Sí, aparece de vez en cuando, pero le mandamos un besito. A mí me enseñó mucho y le agradezco, de verdad, le agradezco porque yo creo que sin esa incomodidad y dolor no hubiese podido transformarme, ni conocer a la pareja de ahora y estar tan bien. Así que para mí fue un gran aprendizaje. Bien. Hablanos de las flores de Bach, ¿qué encontrás ahí, qué tienen, qué particularidad tienen? Bueno, las flores de Bach son remedios vibracionales, son remedios naturales que trabajan sobre nuestro campo energético, ¿sí? Nosotros somos energía y la energía se plasma en nuestras emociones. Entonces desde ahí es donde las florcitas, que son una serie de 38, que cada una trabaja una emoción en particular, vamos tomando las que obviamente necesitamos de acuerdo a este conflicto, por eso siempre es importante y aclaro, hay muchas que me escriben con esto de que me armás un gotero para la ansiedad, a ver, ¿ansiedad a qué? ¿De dónde viene la ansiedad? Uno, qué sé yo, como empezar a tomar un poco más conciencia de lo que tomamos y de por qué lo tomamos, porque me parece que es un trabajo en conjunto. Las flores no es que nos vienen a salvar y a equilibrar y ya está, la vida es divina. Yo tengo que laburar y las flores lo que hacen es sostener ese proceso, ¿no? Ese equilibrar, ese estado en, ok, me metí en el barro, vamos a navegar, bueno, pero con un poquito de amor y de equilibrio. Yo siempre digo que tomar flores de bache es como iluminarnos por dentro. Mientras estamos sacando todos esos aspectos oscuros, bueno, hay algo que va emanando luz y nos va conectando con nuestras virtudes que todos tenemos y que a veces tenemos tapadas y ni sabemos que las teníamos. Entonces es un poco eso, como acompañar nuestros procesos con estos remedios naturales que lo único que hace es tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Es como no tapar nada, ¿no? Que salga todo a la luz y de ahí trabajarlo. Pero ¿cómo sería, o sea, haces un diagnóstico primero y después decís, no sé, es ansioso, es nervioso, es nerviosa, no se tiene problemas de concentración. ¿Cómo armás el kit para darle esas gotas, esas flores de bache a esa persona? No sé si le llamás paciente o no sé cómo se le llama. No, son mujeres que vienen en busca de un acompañamiento. Nada, es esto, ¿no? Este espacio del acompañamiento a través de la escucha activa, de algunas preguntas disparadoras, más de poder ir guiando hacia dónde quizás apuntar para poder recibir las respuestas adecuadas, en donde yo me baso a la hora de armar ese gotero personalizado. Claro. Pero es eso, la escucha activa, la empatía, el correr el juicio también, ¿no? Porque eso es un reaprendizaje, ¿no? Estar escuchando desde, ah, bueno, ¿le pasó esto? No, ok, te escucho. De alma a alma, de corazón a corazón y desde ahí... ¿Y qué cantidad de variedad de flores de baja hay? ¿Cuántos, cuántos? ¿Hay una fórmula, hay dos, hay cien? ¿Cuántos, cuántos hay? No, son 38 flores diferentes en donde cada una va trabajando distintas emociones. No es que hay una sola para el miedo, porque miedo hay un montón. Le tenemos miedo a cosas conocidas, miedo a lo desconocido, tenemos pánico a veces que nos paraliza, tenemos miedo a avanzar. Entonces, de acuerdo a lo que vaya sucediendo, es donde se empiezan a combinar esas flores y ver cuál es la que corresponde a esa persona. Por eso siempre las flores son personalizadas. No somos todos iguales y no nos suceden las mismas cosas. La última pregunta que te hago, ¿para los chicos también existen las flores de baja o es solamente para gente más grande? No, las flores de baja son para todo el mundo. Las toman mascotas, niños, embarazadas, pacientes terminales. Siempre aclaro eso porque para mí es súper importante. Es para todos. No hace daño, es algo súper natural, que lo que yo siempre digo es nos acompaña en eso que estamos transitando, llevando un poquito más de conciencia y de amor. Y, obviamente, equilibrando aquellas emociones que haya que equilibrar y haya que armonizar, pero siempre trabajándolas desde el autoconocimiento y la responsabilidad de nuestra propia vida. Para finalizar, es decir, que lo que vos decís que el poder está en nosotros. Porque me voy a hacer hincapié en tu Instagram. Sí. Totalmente, ¿no? Para mí sí. Lo que pasa es que nunca nos enseñaron eso. Sí. Yo ahora les pregunto, en el jardín de infantes, que es lo más importante, o sea, primeros años, íbamos todos a jugar. Hoy no. Hoy vamos a conocernos. Hoy vamos a interactuar con nuestras emociones, a ponerle nombre a lo que nos pasa. Y desde ahí ya hay un cambio de conciencia. Desde ahí yo ya sé lo que quiero. Yo ya sé dónde puedo y dónde no. ¿Qué herramientas tengo? Entonces es súper importante poder tener estas herramientas desde los primeros años. Las que no las tuvimos, bueno, es importante empezar a hacernos responsables y saber que se puede cambiar, siempre y cuando una quiera y sea responsable de su vida y deje de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Interesantísimo. Muchas gracias, Belu. No, gracias a vos, Macu, por el espacio y que tengan linda tarde. Pará, ¿cómo hace la gente para contactarse con vos? Mirá, casi todo el mundo me contacta por Instagram y si no el boca en boca, que para mí es fundamental, pero mi Instagram es belu-om y ahí siempre les respondo, les cuento un poco de qué se trata y bueno, en caso de que quieran, seguimos para adelante. Ahora sí, te despido y muchísimas gracias, Belu. No, gracias a vos, linda tarde para todos. Chao. Belu Díaz, conversando con nosotros, qué interesante todo lo que dice, ¿no? Me dieron ganas, no sé si a ustedes, pero me dieron ganas de ir a buscar las flores de Bach inmediatamente. Hace mucho que no había hablado, que no hablaban de flores de Bach en mi presencia. Así que bueno, marchen unas flores de Bach para todo el equipo de Mazuca de Econ. Ay, sí, me encantan, a mí me encantan, Mazuca. Sí, y sí, tenemos que... Ah, sí, ¿en serio? Sí, por mi bruxismo. Ah, ¿y qué te hizo? Me relajó un montón y cambié la manera de poder dormir y siempre las acompaño. También tengo amigas que se las dan a sus mascotas para tratar de calmarlos, porque por ahí son un poco agresivos o no toleran los cambios drásticos. No, es un mundo hermoso el de las flores de Bach. Qué bueno, bueno, me encanta, me encanta. Bueno, fue Belu Díaz. Tenemos comerciales y volvemos. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP Número 1179-24 Llega el primer fin de semana de diciembre y en Ecomedios seguimos ofreciéndote los mejores partidos de la Liga Profesional de Fútbol en la vigésimo quinta fecha del torneo. Este sábado Arsenal recibe a Boca. En medio de un clima tenso por lo extrafutbolístico el equipo de Bataglia visita a Larce desde las 17 con la misión de meterse en la Libertadores. Viví la previa en Ecomedios con el equipo periodístico de Boca e Boca. El domingo desde las 21 la banda roja millonaria te trae River, Defensa y Justicia. Tras el descanso el equipo de Gallardo buscará volver a la victoria después del empate frente a Rosario. Y cuando el fútbol termina llega el boxeo a Ecomedios. Carlos Cirusta y Juan Larena te traen toda la información contada por sus protagonistas en una nueva velada de Ringside en el aire. En diciembre seguimos acompañándote con todo el deporte en Ecomedios AM 1220. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas. Más voz. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. CEDOR El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Cómo estamos hoy con gente súper positiva en el programa hasta las 3 de la tarde? Esta se llama La Barra de Macu porque me encantan las barras de amigos y porque me encanta comer en las barras. Tengo, el otro día nos conocimos mediante las redes por Instagram con Gabriela Gayman es argentina. Hicimos un vivo lindísimo. Era impresionante. Llegamos a tener 300 personas mirándonos. Ella está muy acostumbrada a ser vivos casi todas las noches. Prácticamente todas las noches. Y yo también hago muchos. Pero bueno, fue muy especial conocerla y conversar y saber de su historia. Es argentina y vive en Ecuador y la tengo en línea. Hola Gaby, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu barra. A la barra de Macu. Sos mi amiga. Sos mi amiga y es parte formás parte de la barra. ¿Me escuchás? Sí, hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, te escucho, claro. Bueno, ¿cómo estás? En principio agradecerte la atención de esta segunda charla que vamos a tener y bueno, y contarle un poco a esta audiencia grande que tenemos acá en la radio de un poquito de tu vida, ¿no? ¿Qué hace una Argentina viviendo en Ecuador? Haceme una breve síntesis de por qué estás ahí. Bueno, básicamente creo que como te comenté la vez pasada nosotros vinimos a Ecuador hace no sé, creo que ya son tantos, son casi 30 años ponele. mis viejos vieron una oportunidad en una época en una época que la Argentina estaba pasando por una situación un poquito complicada vieron vieron la luz y fueron de ese grupo de gente que decidió irse del país por ponerlo de alguna manera, ¿no? Claro. Había un lema que decían que el último apaga la luz. Sí, sí, claro. Vinimos acá, yo tenía 16 años y nada, vinimos y empezamos o vinimos con un proyecto de dos años y mirá, 30 años y seguimos acá. Increíble. Y seguimos viviendo en la costa siendo nosotros de Neuquén, ¿no? Claro, de Neuquén. Con el frío de Neuquén se fueron al calor ecuatoriano, ¿no? Porque vos decís ¿dónde viven actualmente y qué temperaturas tienen durante el año? Mirá, acá yo vivo en Guayaquil que vendría a ser la parte de la costa vivo a 45 minutos de la playa por darte una idea y el clima acá normal durante todo el año es fluctúa entre los 31 a 40 grados todo el año. Yo no conozco Guayaquil pero ¿tiene playa Guayaquil por 45 minutos? Cerca de Guayaquil hay playas, ¿no? Porque si no estarías más cerca de la playa, ¿no? Claro, claro. O sea, Guayaquil tiene una playa que queda 45 minutos pero bueno, ahora con una carretera que están haciendo nueva va a quedar mucho más cerca. Esa es una parte de la playa porque la parte donde estoy yo vendría a ser la parte más salida y entonces la playa se llama Salinas que es una península, ¿no? Entonces es hermoso, o sea, el clima acá es espectacular pero creo, bueno, para la gente que no conoce Ecuador es un país espectacular como para que tengan una idea todo el Ecuador tiene el mismo tamaño que Buenos Aires. Claro. Nada más. Sí, sí, impresionante. Entonces es muy chiquito, o sea, tenés costa, cierre, oriente y región insular, o sea, si vos te pones a pensar en un país tan chiquito tenemos la costa que es donde yo vivo, la sierra que hay montañas, imagínate que acá de donde yo estoy a cuatro horas tengo montañas con nieve. Claro. Sí, en Ecuador después tenés a siete horas la selva, pero selva, Amazonas, ¿sí? Y ahí tenés alápagos. Está buenísimo. Qué bueno. Me encanta. Bueno, le cuento a la gente que no sigue a Gabriela que ella tiene su cuenta en Instagram que se llama arroba mente positiva RZ y la creación de esa cuenta me pareció una obra de arte y es una creación que hiciste, Gaby, para ayudar a tu marido que estaba en un bajón en un bajón de su vida y que vos con mucha creatividad fuiste ayudando. ¿Nos contás? Total, total. Claro, claro. Primero hay que destacar que yo no he estudiado todo esto hace mucho tiempo para salvarme a mí misma primero, ¿no? Porque lo que digo siempre es que la única salvación o lo único la única persona que puede hacer un clic es lo mismo no vienen de afuera pero afuera a veces necesitas un empujoncito un error. O sea que la salvación de cada persona en la opinión tuya está en cada uno de nosotros. pero por supuesto es mira es hacia dónde está enfocada tu visión tu mente hay un hay un dicho que que lo repito mucho últimamente es si nosotros creamos lo que creemos ¿sí? en qué estamos creyendo que lo estamos creando entonces si nosotros vamos creando nuestro día a día hacia dónde está enfocada nuestra vista nuestra mente porque eso es lo que estamos creando si yo vivo en tristeza es porque estoy enfocada en eso si yo cambio reestructuro mi pensamiento reformulo mis ideas y empiezo a visualizar desde la mente positiva voy a crear eso a mi alrededor pero es una reprogramación y no es un solo día es una una cosa constante ¿no? entonces yo un día hice clic y dije basta se acabó no más pensamiento negativo chau la cosa es que le pasó a mi esposo y una cosa es que te pase a vos y vos salgas adelante y que de repente la persona que está al lado tuyo lo ves en una situación en la que vos estabas y ahí vos haces conciencia de cómo te ve el entorno cuando vos estás así ¿me entiendes? entonces obviamente yo sabía yo sabía que hiciera lo que hiciera yo no no lo iba a poder ayudar conscientemente porque uno cuando está con ataques de pánico y crisis de ansiedad está en un estado de negación porque tu enfoque está justamente en todo lo negativo estás censurado estás censurado estás bloqueado ¿Hola? sí, sí te escucho hola sí, sí te escuchamos perfecto hola te estoy escuchando Gaby te estoy escuchando Gaby te escuchamos perfecto estamos hablando con Gabriela Gabriela te estamos escuchando si me escuchás a mí ella está en Ecuador nos está contando de su vida ¿nos estás escuchando Gaby? no qué tarde que tenemos hoy ahí estaba recién Gabriela hablando y no 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 hola Gaby hola bueno vamos a retomar esa comunicación vamos con el deporte Rodrigo perfecto Macu Deporte también va a haber boxeo hoy a la noche con Carrasco intentando retener el título ahí te voy a comentar contra quién es tengo muchísima información hoy Macu hay de todo también juega Racing a qué hora juega Racing va a estar jugando a las 21 a 30 en el Palacio de Uducó contra Huracán partido clave porque hay muchos que están diciendo que el torneo ya terminó y es verdad pero está muy peleada también las zonas para entrar a las copas y Racing debe ganar este partido para entrar a la sudamericana exacto y Boca para entrar a la Libertadores sí pero Boca está en la final de la Copa Argentina y eso puede hacer que acceda literalmente a la Copa Libertadores ¿qué pasó el otro día con los intoxicados que no están tan intoxicados porque van a jugar ahora en el partido de esta tarde pero hubo ahí un tema con dos colombianos y un peruano ¿no? mucho lío con los extranjeros de Boca Zambrano Villa y Cardona este último seguramente no va a seguir en Boca y sí están haciendo lío desde que llegaron al equipo de la Boca Villa que se separó vivía en un country creo que en la zona de Canning por ahí el otro día lo vi pasé en el auto por Paraguay Fitzroy salía de un apart hotel de vivir ahí y después vi las noticias y habían estado con esta intoxicación que no sé a qué se refiere Bataglia cuando habla de intoxicación ¿qué fue? que estaban borrachos no sé porque vamos a partir de la borrachera porque si no para adelante es cocaína ¿qué es la intoxicación? no, yo creo que sí se refiere a bueno claro no podemos decirlo porque no lo sabemos pero se refiere claro a salir de fiesta y ahí congenera y otras cosas seguramente y sí porque la intoxicación si no que sería bueno a ver está de nuevo está Gabriela preparate vos el deporte por si acaso Gaby te estábamos escuchando nosotros se cortó tu comunicación pero te estábamos escuchando sí, sí, no tranquilos muchísimas gracias igual de todas maneras qué pena que bueno le pasó eso a los de boca porque son de boca ¿no? ah estabas escuchando estabas escuchando ¿sos de boca vos? no yo soy de River por eso digo bueno para que planteen claro planteen más la primera pregunta y me hago un mea culpa al aire porque porque en realidad te pedí que hablaras de cómo ayudaste a tu marido pero primero en tu vida te empezaste ayudando vos con una serie de acontecimientos muy nefastos muy graves muy complicados muy negativos que los superaste es que en la vida todo se puede superar Maculo lo que pasa es que estamos tan centrados en la búsqueda de la fuera que nos ayuden y realmente pienso de que no necesitas ayuda porque esa ayuda es momentánea es como una medicina es un paliativo porque te haces adicta a la otra persona tipo cuando vas a un psicólogo un psiquiatra un terapeuta está bueno pero cuánto tiempo vas a ir a un terapeuta o un psicólogo o un psiquiatra y no te vas a hacer cargo vos de lo que estás viviendo porque cuando vos vas al doctor que sea al especialista que sea vos le transmitís lo que sentís pero no te estás haciendo cargo entonces es hacerse cargo hacer el click interno y decir a ver lo que me pasa me pasa a mí yo te lo puedo contar pero sé que a la larga a la que tengo que reformular todo y tratar de mirar hacia el otro lado soy yo para ahí dijiste algo muy interesante que por ahí capaz que se identificó mucha gente que es la dependencia que uno crea a veces con otra persona que cuando la otra persona no le corresponde o no lo tiene en cuenta o no la tiene en cuenta uno empieza a revalorizar la vida del otro y a no revalorizar su propia vida ¿no? es decir a querer estar con el otro y a no querer estar prácticamente con uno mismo ¿no? a desvalorizar lo que uno hace es que es la intención vos ponete a pensar vos te haces dependiente de una persona entonces vos tenés en la punta del dedo el número de tu terapeuta o el número de tu psiquiatra o tu psicólogo entonces apenas sentís una emoción fuera de lo normal para vos lo primero que haces es llamar a la persona a contarle lo que te pasa para que la persona te interprete lo que esa persona cree que a vos te pasa ¿ok? pero digamos que el cuerpo habla lo que la mente calla ¿no? entonces la persona te puede decir mira tomate un té acostate y vos vas a hacer lo que la persona dice pero evidentemente vos sos adicto a la persona pero sos más adicto al pensamiento negativo entonces cuando vos te sacas esa adicción al pensamiento negativo literalmente transformás tu vida ahora vos ponete a pensar que una persona y esto lo digo yo y me hago cargo ¿no? vos no podés estar dos, tres años con el mismo terapeuta o con el mismo psicólogo o con el mismo psiquiatra porque algo evidentemente no está funcionando ¿ok? ¿por qué? porque si vos ves que a la larga después de un tiempo no hay una un cambio en vos una mejoría en tu forma de pensar una mejoría en tu forma de sentir significa que la persona con la que te estás tratando no es la persona adecuada para vos ¿me entendés? entonces hay mucha gente que va eternamente y vos ponete a pensar que esa sola persona que es tu terapeuta o tu psicólogo o tu psiquiatra tiene 100 pacientes más entonces la energía de ese terapeuta está dividido en 100 pacientes mientras la tuya está enfocada en la ayuda y salvación de esa persona que no puede hacer magia la magia la haces vos esa persona solo te puede dar las herramientas pero el cambio es tuyo no es de la otra persona entonces ese es el cambio que hay que hacer en uno ahora tomemos en cuenta en cuenta perdón que en Argentina de cada 10 personas 8 van a terapia ¿ok? por lo menos en Buenos Aires podría llegar a ser eso así es entonces si 8 van a terapia lo que estás haciendo es la falta de una conversación seria con alguien y que no te sientas que podés conversar eso con otra persona sin que básicamente es un problema de autoestima vas al psiquiatra como que o al psicólogo o al terapeuta es como ir a donde el cura porque vos vas a desahogarte lo que te pasó en la semana entonces ¿dónde está tu trabajo personal? y lo que yo hice fue que como no encontré solución ni en el psicólogo ni en el psiquiatra ni en el terapeuta ni en el shaman ni el gurú nada yo dije ok tengo que trabajar en mí y empecé a estudiar en base a lo que siento ¿por qué? porque vos sentís algo a nivel físico emocional esos escalofríos esos dolores de cabeza esos mareos pero vos sabés que es por una angustia por una ansiedad por está todo reflejado porque si vos vas a un médico y te dicen que no tenés nada a nivel físico todo es mental pero eso no significa que vos tengas problemas mentales sino es que simplemente no estás estabilizado a nivel emocional no estás encontrando el camino ¿viste? como quien dice pero el tema está en que en ese buscar el camino querés tener el control del futuro y el futuro es incierto entonces cuando vos te das cuenta que lo único que tenés es el momento presente y que hoy te querés sentir bien te sentís bien y chau o sea ¿cómo me siento hoy? yo hoy me siento bien mañana no sé cómo me voy a sentir y tampoco me importa pero yo sé cómo me voy a sentir ¿cómo trasladás ese conocimiento? porque vos lo aprendiste a ver contémosle a la gente tuviste a los nueve años un evento que casi te mata que es una descarga tremenda eléctrica en el sur con un hecho angelical no sé cómo llamarlo con alguien que te salvó y que nunca fue claro o sea por lo menos lo que me contaste a mí no me quedó claro bajo qué circunstancias te salvaste ¿no? yo pienso que nosotros todos en la vida estamos destinados a algo y vinimos por algo ¿no? el tema es no estar todo el tiempo pensando qué es lo que me toca sino ir descubriéndolo día a día cuando yo tenía nueve años bueno desde el vamos creo que te conté que yo fui una persona un poco diferente no sé si te conté que yo nací el día de la bandera el 20 de junio sí, sí, sí me contaste todo es tremendo que en vez de tener un partero tuviste un veterinario sí, o sea cual cachorrito nada porque no llegaba el partero no llegaba el doctor y había una señora que iba a dar a luz también con mi mamá y el señor era veterinario y las dos mujeres estaban a punto de dar a luz y el tipo dijo bueno, dale no debe ser muy diferente no es muy diferente y vos ponete a pensar que hoy lo vemos a lo lejos y decimos wow, bueno la pasaron la vio muy cerca pero vos ponete a pensar que hoy por hoy las mujeres dan a luz en su casa en cualquier lado entonces y nada no lo veo como algo tan pero ya desde el vamos estaba raro después le dijeron a mi vieja que yo era hiperactiva que era inquieta o sea siempre fui como para el otro lado a los nueve años me electrocuté imagínate la palabra tan heavy electrocuté recibí una carga eléctrica de 220 voltios y como yo estaba en un campo y no tenía zapatos literalmente yo hice de puente ¿no? porque tenía no sé cómo se llama no me acuerdo cómo se llaman en Argentina si son perros chicotes cocodrilos esos que se enganchan a la batería del auto sí yo tenía sí sí bueno yo tampoco lo tengo no me acuerdo cocodrilos bueno todo eso una manijía eso es como sí son como unos grandotes sí exacto entonces yo tenía uno en cada mano lo que hizo que yo hiciera puente al no tener zapatos la electricidad pasó a través de mí pero estuvo bueno porque si yo hubiera tenido zapatos la electricidad me golpeaba y yo ahí quedaba este entonces significa que entró y salió por los pies el tema está en que mi corazón se paró yo literalmente me morí porque se paró el corazón hasta que me encontraron y lo que yo siempre digo es que nosotros tenemos una dualidad que en los últimos años vinimos haciéndonos un poco más conscientes que somos espíritus o somos almas viviendo una experiencia humana entonces esa dualidad es hay una parte humana y una parte espiritual en la parte humana a mí me estaban haciendo de RCP tratando de despertarme y yo en la parte espiritual Macu yo realmente estaba en no sé estaba en un lugar hermoso o sea no 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 tenía un cuerpo no no presencié ningún cuerpo no me busqué simplemente disfrutaba donde estaba que era un lugar en el que tenía mucha mucha paz entonces entonces de repente hubo unos flashes de mi vida teniendo nueve años de repente también entro en una especie de túnel el túnel existe como mucha gente ya lo ha dicho y de repente cuando voy súper rápido en ese túnel el túnel se divide en dos pero hay una persona en el medio un hombre y este hombre me señala con la mano hacia la puerta derecha y yo me voy hacia el túnel derecho y ahí es cuando abro los ojos pero eso es desde la parte espiritual ahora en la parte física mi papá me estaba haciendo RCP yo no regresaba no tenía pulso no tenía latidos entonces una persona le dijo déjame intentar a mí mi papá se movió el tipo me hizo RCP yo revivo mi papá se lanza a abrazarme y se va a dar no pasó ni tres minutos ni tres segundos no sé no sé cuánto tiempo pasó pero mi viejo se da vuelta y este hombre ya no estaba nadie sabía quién era entonces en el tema está en que en ese lugar que nosotros estábamos que era un club privado ok éramos 10 personas y este hombre no estaba ahí en el grupo de las 10 personas que estábamos ahí nadie sabe quién es porque uno puede decir tal vez era un empleado no nadie sabe quién es y cómo te puedo decir tan rápido entonces nosotros dejamos en que era un ángel no le dimos mucha más vuelta ni mucha más trascendencia lo que en ese momento importó es que yo no me morí ¿me entendés? claro este a raíz de esa situación en mí hubieron muchos cambios muchos cambios hay personas que dicen ay tal vez se te hacía el tercer ojo y cosas así yo no puedo decir lo que no sé ¿sí? ¿por qué? porque la verdad es que no lo sé entonces pero sí sé que tengo en ese entonces tenía como una sensibilidad extra pero toda esa sensibilidad siempre fue a nivel energético y es muy loco porque yo trabajo con las energías y yo me electrocuté con energía ¿no? siempre todo estuvo muy relacionado con las energías entonces el tema está en que yo transmutaba energía con la gente ¿qué significa transmutar? que yo intercambiaba sin darme cuenta energía con la gente y yo quedaba un poco destruida ¿no? pero no solamente con la gente viva sino que también con la gente no viva y mi mamá me dijo un día porque yo era digamos sexy sense o sea más o menos y yo tenía tanto miedo que mi mamá me dijo mira vos decile a las almas que están al lado tuyo que vos no estás preparada para recibir el contacto ponele y se van a alejar y yo hice eso y no me molestaron más mira no te lo pregunté perdón no te lo pregunté en el vivo el otro día Gaby pero te lo pregunto ahora de ese ángel de esa persona de ese hombre que desapareció o que nunca apareció después de aquel episodio que te salvó la vida vos tuviste alguna otra aparición alguna otra señal de esa persona o no? muchas muchas lo que pasa es que lo que pasa es que hay una cuestión que bueno que te cuento que fui aprendiendo hace poco porque yo he tenido muchas visiones a través de los años muchas el tema es que los ángeles no los ángeles buscan una figura en la que vos sientas seguridad buscan un rostro una figura en la que vos sientas seguridad pero los ángeles realmente no tienen una figura no tienen una cara un rostro como nosotros creemos o se lo ilustran en las fotos es un alma y las almas no se ven entonces ellos buscan algo familiar como para que vos sientas paz entonces yo he recibido muchísimas visiones ahora si yo te dijera todas las visiones me van a decir o esta se piró o esta tiene dones o lo que sea pero la verdad es que siempre me los guardé para mí porque yo te podría decir que a mí se me presentó la Virgen María ¿entendés? y cuando yo le dije a las personas eso de ahí y fui a un cura el cura me dijo no se lo digas a nadie ¿sí? no te puedo creer bueno acá en Argentina eso ocurrió con una señora María Livia en Salta y la gente la va a visitar como seguramente que sabrás no, no sé pero el cura lo que me dijo a mí es no se lo digas a nadie porque es como muy fuerte ¿no? y preferible déjalo vos como un momento que tuviste un touch ¿ok? entonces porque fue muy fuerte porque literalmente lo que la visión fue que ella me pedía me extendía la mano como pidiéndome ayuda a mí llorando ¿sí? entonces para mí fue muy fuerte pero ¿es ahí donde vos entrás en ¿es real? o lo estoy soñando claro entonces y yo bueno yo soy judía ¿vos estabas despierta o estabas durmiendo en esta aparición? estaba semi despierta ok yo estaba consciente ok entonces no es que no es que lo soñé entonces pero así me pasó un montón de veces con distintas imágenes ¿no? no es algo que yo haya buscado o haya querido o haya estudiado o algo con respecto a eso simplemente lo dejo como digamos un don ¿no? que no creo que haya sido simplemente porque me electrocuté yo creo que ya nací con ese don claro este cuando bueno me electrocuté pasó esto siguieron pasando situaciones que la verdad es que no a veces ni las cuento porque son increíbles pero siempre son como accidentes o cosas raras y pero todas esas cosas siempre te hacen replantear que sigo acá y si sigo acá es porque hay una misión ¿no? el tema está en que siempre estuve trabajando con fundaciones siempre ayudando a gente porque esa es mi sensibilidad ¿viste? siento la energía de la otra persona y si la otra persona está sufriendo sale en mí la salvadora digamos ¿no? que eso también es algo que uno tiene que aprender a llevar porque vos no podés salvar a todo el mundo porque ¿en qué lugar quedás vos? claro Gaby muy interesante entonces sí no no te quería decir que no dejes de averiguar sobre esta virgen que se le apareció a la señora acá a María Livia en Salta porque por ahí encontrás alguna relación con lo que te ocurrió a vos tampoco te quiero decir también que tenemos poco tiempo pero me gustaría preguntarte porque ya después tengo comerciales y tengo otra gente pero te quería preguntar esto haces vivos todos los días en tu mente positiva de Instagram contame así en pocos minutos pero ¿de qué hablas todos los días? porque hay veces que te veo y hay veces que no porque estoy por ahí haciendo alguna actividad pero ¿tenés una continua digamos actividad en Instagram? a ver al principio solo hacía meditaciones con la gente ¿no? a mí me encanta el feedback de la gente me gusta mucho esto de compartir y si yo te dijera que preparo un tema te estaría mintiendo pero a veces simplemente tengo la necesidad de salir y a raíz de que alguien habla algo sale un tema y yo te podría decir que lo que estoy haciendo es canalizar porque lo que yo digo muchas veces es el compendio de muchos estudios o que tal vez es la voz de mi alma no lo sé pero si vos mismo viste mis vivos siempre estamos hablando de algo que tiene que ver con el hecho de sentirte bien de mejorar tu vida y de que vos podés y que empieces a creer un poco en vos que tengas fe la fe mueve montañas y si vos crees en vos mismo nadie puede contra vos entonces eso para mí es como quien dice la religión porque no soy muy amante de las religiones tampoco pero el tema está en que la gente se perdió en ellos mismos toda la gente se pierde en uno mismo y en tus pensamientos y eso es lo que yo trato de explicar que si yo salí a pesar de todo lo que me pasó porque también me incendié te conté me asaltaron me secuestraron la verdad es que nada o sea como los gatos pasaste todas nueve vidas pero lo más loco y en esto quiero terminar y decir que mi cuenta tiene tres años ok y es muy loco porque mi cuenta tiene un millón y medio de seguidores entonces evidentemente pienso que lo que yo digo a las personas les está resultando o que tengo un aura o una energía o algo que la gente se siente identificados tal vez como la señora esta o tal vez esa es mi misión el otro día me dijeron no es que vos sos predicadora yo dije no yo no soy predicadora yo soy mente positiva soy Gabriela simplemente Gabriela y si vos te sentís que encontraste el camino bienvenido sea ¿no? porque la vida es hermosa es hermosa si no es que vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta interesantísimo Gabriela Geisman de mente positiva síganla guardame un lugarcito en la semana a ver si podemos hacer un nuevo vivo y que salga lo que salga Gabi ¿qué te parece? dale me encanta me encanta dale por mí genial genial y te agradezco mucho el espacio y la visibilidad y si la gente quiere seguir vengan pregunten la verdad es que ahí nos ayudamos entre todos totalmente para eso estamos para co-crear pasame un whatsapp después y decime sugerime el día y el horario y ahí vamos a estar esta semana hablando con vos voy a estar ahí hablando con vos desde mi instagram dale dale hermoso muchísimas gracias y un gusto a la gente que nos escuchó un beso grande chao chao un beso un beso muy lindo escucharte Gabi te mando un beso enorme gracias un beso gracias a vos chao 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 Gabi Geiman hablando con con nosotros tenemos comerciales de Diana y después vamos con los comerciales de la radio tenemos nuestros oficiantes adelante como no te presentamos doctor Osdepin el servicio de telemedicina de la obra social Osdepin donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepin te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas el instagram DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como siempre con el más rico sushi ya conocés el nuevo lanzamiento de su carta tres opciones de tiraditos las nuevas variedades del Iguiris Pokes y el Vegan Mousse de chocolate pedilos en Resto y Deletake conoce más en arroba sushi club guión bajo ar y disfruta sushi club reinventando el sushi querés evitar huesos frágiles simple de laboratorios Bagoy y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien Macu Muchísimas gracias ahora sí vamos con comerciales y nadie se vaya porque después de la mirá nos queda afuera hoy Janik Kirvic que va a ser Janik Kirvic va a ser el próximo martes un evento muy interesante con cambiazo con Nalbandian todo a beneficio de UNICEF y no vamos a tener tiempo de hablar y nos queda también Martín Rebaudino que anoche estuve en RUX comiendo riquísimo y nos va a quedar afuera pero vamos a hablar con el gran Marcelo Peleriti que es enólogo uno de los grandes enólogos argentinos y también músico el enólogo de la música así que tenemos comerciales y venimos con Marcelo Peleriti Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Bueno, ya son las 14 y 43 Lo tengo a Marcelo Peleritti gran enólogo amante de la música de los amigos de los encuentros en línea a quien ahora después de saludar le voy a agradecer algo un gesto personal que ha tenido conmigo para que vamos a hacer realidad este lunes Hola Marcelo ¿Cómo andás? Soy Macu ¿Cómo andás Macu? Qué placer escucharte Un placer es mío El placer es mío ¿Cómo andás? Todo bien ¿Todo bien? ¿Estás en Mendoza? ¿Dónde estás? ¿Estás en la bodega? ¿Dónde andás? Estoy acá en bodega Qué lindo Ahí tienen un restaurante con lo cual habrá un clima de lindo ¿No? De un día ¿Cómo está el día ahí en Mendoza? Está en un lado Está en un lado a llover un poquito Este... Bueno Normal esta época Antes de preguntarte de tus vinos quiero agradecerte le cuento a la gente que invitamos a Marcelo te cuento Marcelo a vos que íbamos a hacer un asado y se empezó a sumar gente así que hicimos otro menú que después te lo voy a mandar se lo voy a mandar a Paula y te vamos a esperar con mucho entusiasmo no sabés la gente cómo está los amigos nuestros cómo están que venís con Felipe Stahiti que vienen a a comer y a tomar y a tocar un poquito de música a conocernos y hacernos amigos si si vamos vamos toda la semana para 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 Buenos Aires con Felipe exacto bueno el lunes están con nosotros y con Máximo Rainuso y con toda la gente y después ¿qué otras citas tenés acá en Buenos Aires? tengo varias el día martes después estamos en una una serie de vinos en La Plata a beneficio y justamente en Estudiantes a Plata mira y el día martes el día miércoles en Devoto otro evento también con música y el día jueves otro evento otro evento con música en Cowie otro lugar en Palermo creo y el viernes a la noche y sábado a la noche me invita a tocar un tema que habíamos grabado con Fernando Ruiz Díaz en Coriceo mirá que bueno una semana agitada una semanita agitada escuchame Marcelo ¿cómo nace el tema? si bien hicimos un vivo y me lo contaste pero ¿cómo nace esta relación este linkeo entre la música y el vino para vos o el vino y la música? de mi chico muy chiquito tuve la fortuna de tener un abuelo muy trabajador que me marcó mucho en mi vida y yo lo ayudaba a hacer su vino familiar no era no era empresario el vino simplemente hacía el vino de la familia y al mismo tiempo cae mi viejo con una guitarra era chico estoy hablando 6-7 años o menos me acuerdo y después cae un tío con un cassette de Paco Lucía o sea fue un bombardeo digamos de culturas diversas y empezó todo ahí aparte de mi época años yo nací en 69 años estoy hablando años 74 65 la comunicación no era la de hoy Mendoza aislada completamente claro este aislada en el buen sentido es decir no era la comunicación de hoy día y bueno ahí empecé con mi guitarra empecé con este al poco tiempo un colegio agrícola que allá que a Mendoza que este un gran colegio que existe cumplió este año 160 años el colegio que ese colegio deriva de la de la quinta agronómica que fundó Michel Puyé en el año 1853 y fue un tejo agrícola enológico los antiguos de Noro salían de esa escuela que era una escuela internada estaban internados todo el tiempo en esa escuela y después hice la universidad y después hice una especialización en viticultura y siempre acompañándome con la música haciendo música en paralelo entonces que fantástico entonces siempre fue así me encantan las guitarras un montonazo de guitarras porque me gustan me gusta el arte que significa hacer una guitarra o el sonido que te puede dar distintos tipos de guitarras y bueno acá estamos a pleno con todo con la música y con el vino obviamente extraordinario cuando hicimos el vivo hiciste desde tu estudio un lugar que creo que tenés en el apartado de tu casa ahí hacías el vivo conmigo donde hacés música y lo tenés a Felipe que es un maestro de la guitarra ¿no? ¿cómo nació esa amistad? Felipe también es mendocino Felipe bueno Felipe es un enanito verde fundador de enanitos verdes claro ya han cumplido en el 79 empezaron cumplían 40 años ahora la previa de COVID y no pudimos festejarlo acá en bodega para doner buen rock y bueno los picos llegué por la música ¿no? era un una persona que le gustaba el vino y por la música llegás 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 Mendoza es muy chico el ambiente siempre estuve cerca de músicos mendocinos y bueno nos encontramos y nos hicimos muy amigos muy amigos a tal punto que hemos ido salimos de vacaciones en familia o sea una persona que es mi familia lo adora y obviamente es un tío de mis hijos y ¿cómo no iba a tener un vino? Felipe uno de los mejores guitarristas que tiene el mundo que es de Mendoza y que no tengamos su vino Felipe tiene una historia una historia hermosísima un tipo muy reconocido afuera como guitarrista un tipo que está en un salón una especie de salón de fama en Fender de Coro en Estados Unidos este y bueno le han hecho una guitarra especial para él mira un grosso un grosso un grosso esa guitarra era una cosa tan bella tan tan ¿es la verde? ¿es una verde que tiene? no 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 es una color madera una Stratocaster que es una guitarra que vuela y Fender ahora empieza a fabricar en serie las copias de esta guitarra que se va a llamar Stratocaster mirá que bueno que bueno así que viene viene con esa guitarra a Buenos Aires no no porque es eléctrica vamos a ir con acústica no más ah está está perfecto escuchame Marcelo hablame de los vinos que vinos tenés ahora en este momento ahí el lunes ya tenemos toda la gama de vinos que nos recomendaste pero ¿a qué vinos estás apuntando este último tiempo este último después de de pandemia y esta apertura que se está dando? Mirá estamos nosotros bueno estamos siempre algún ensayo alguna propuesta nueva sale pero yo siempre estoy con me gusta mucho beber vino con años para mí el vino de guarda el vino con muchos años te enseña mucho y compararlos siempre compararlos con vinos nuevos ¿no? de los que tengo pero bebo mucho vino el vino viejo el vino viejo te dice si tu trabajo va en el buen camino mira entonces hoy día no me canso de probar mis estos vinos desde el 2001 hasta la fecha y van evolucionando y sobre todo para no dejarse es muy fácil a veces ¿cómo te puedo decir? es muy fácil es muy fácil olvidar entonces no hay que olvidar de que nosotros somos una bodega de vinos de alta gama hacemos vinos de guarda entonces los vivos poniendo esos vinos porque bueno yo ya tengo un equipo armado y quiero que mi equipo comprenda cuál es la filosofía de trabajo que tenemos y el porqué del estilo de nuestros vinos hoy cuando es un vino joven y porque va a evolucionar y cuando evolucionan los vinos esos con una estructura con una madurez que están en contacto con barricas de buena calidad y todo eso en el tiempo son vinos que estés soprando entonces vivo probando con el equipo los vinos viejos para que se vea cuál es el resultado que van a tener nuestros vinos actuales entonces porque no hay que permitir que se olviden de eso entonces yo no quiero no quiero hacer vinos que estén de moda quiero hacer vinos que a mí me gustan beber que me van a dejar un libro me van a dejar una enseñanza en el futuro son vinos que tienen que dejar un camino extraordinario sería como manejar un auto de colección para fabricar un auto de la actualidad y sí con él con él claro te quiero preguntar la última cosa porque ya no tengo tiempo y después sí verte personalmente el lunes Marcelo que es cuál es la Malbec es conocida en el mundo en Mendoza es una cepa soberbia cuáles son las cepas que están haciendo ahora un camino el Cabernet perdón el Cabernet Malbec por ejemplo cuál sería perdón sí el Cabernet Malbec cuál sería la cepa del momento o a la que están apuntando en Mendoza ahora el Malbec siempre está andando muy bien el Cabernet Frank perdón quise decir Cabernet Frank no Cabernet Malbec perdón el Cabernet Frank quise decir perdón sí el Cabernet Frank vino que está andando muy bien muy muy bien es un vino que que va a dar que hablar o sea en Argentina se están haciendo muy buenos vinos en general el Malbec obviamente siempre va a estar porque el Malbec es el que da una identidad en otro país pero hay muchas sorpresas con los Cabernet Frank que están saliendo muchas sorpresas ahora que falta es como siempre el tiempo la historia falta falta ver cómo esos vinos van a evolucionar cómo se comportan en botella que van a evolucionar bien ya los conozco los Cabernet Frank desde hace muchos años porque los trabajo en Francia desde hace muchos años y un buen Cabernet Frank trabajado como hemos dicho con el Malbec son vinos que bueno es más uno de los vinos que a mí me cambió mucho mi cabeza técnica en Francia hace muchos años en la UFA es un vino que tiene mucho casi la mayoría de Cabernet Frank un vino del año 82 lo probé en qué año 2002, 2003 que ya todos son del año 82 un prestigioso vino de Francia y bueno era un espectáculo era un vino lleno de soberbia realmente y merecida soberbia que interesante Marcelo te mando un abrazo fuerte nos vemos el lunes te agradezco la atención personalmente y acá ante la audiencia y bueno y siempre un placer aprender de gente como vos que sabe un montón de vinos y de música también así que nos estaremos viendo va a ser un placer gracias un abrazo fuerte Marcelo y saludos a Felipe a Paula y a todos que han hecho posible que estemos hablando gracias un abrazo chao chao Marcelo Peleriti les cuento yo trabajo yo trabajo en Interbrand que es una empresa de comunicación muy importante que tiene 7 u 8 empresas más de relaciones públicas una empresa de agencia de publicidad una de branding etcétera una de digital y lo invité a Marcelo a que venga iba a ser un asado para 10 personas y cuando se empezaron a enterar que venía Marcelo se empezaron a sumar amigos y clientes etcétera somos como 30 así que entre Máximo Rainuso Pedro Morrone que es el socio y yo estamos haciendo esta convocatoria y bueno se nos fue de las manos por la figura que traemos Marcelo Peleriti que aparte viene con Felipe Stahiti el guitarrista de los Enanitos Verdes nada más nos vamos gracias Rodrigo algo más para decir o tenemos un tiempito para que nos digas algo queda tiempo Macu había quedado pendiente el boxeo hoy en el club Esportivo El Verde en Rosario el mendocino Juan Javier Carrasco va a defender el título ligero de la Federación Internacional del Boxeo ante el chaqueño Fernando Cancino y también te quería decir que desde las 10 de la mañana hay elecciones en River va a terminar a las 20 Jorge Brito y Matías Patanian corren con ventaja seguramente claro son los herederos de Davice no de como se llama el presidente de River perdón Donofrio no Davice Donofrio Rodolfo Donofrio exactamente bueno que más hace un repasito juega a Boca a las 5 de la tarde tenemos me estoy dando cuenta que faltan 3 minutos juega a Boca a las 5 de la tarde como te decíamos Racing 21 a 30 también a las 17 juega el Paris Saint-Germain de Messi ante el Lens veremos si juega o no porque el martes tiene un partido clave por la Champions contra Brujas de Bélgica por lo tanto veremos si hace un mix entre suplentes porque es clave ¿qué pasaría si pierde? ¿se queda afuera o no? no, no se queda afuera porque faltaría una fecha pero en la última fecha el Paris Saint-Germain suele siempre llegar clasificado y esta vez no sería el caso en caso de que no consiga una victoria el martes y cuando hablamos de Messi Macu perdóname que te quería decir de Messi que siempre hablamos de Messi nos acordamos del Barcelona que no quedó muy bien desde que se fue el argentino hoy de local perdió contra el Betis 1 a 0 no te puedo creer bueno y la revista que entrega el Balón de Oro le hizo una nota ¿no? a Messi pareciera como hasta que le dieron el Balón de Oro agradeció a la selección argentina a Messi porque este año sí que tuvo que ver la selección con el Balón de Oro pareciera que le dan la nota perdón le dan el Balón de Oro entre otras cosas para que les dé la nota ¿no? también como ven de Messi ¿no? una interesante nota que también hablaba de su vida personal de pasar desapercibido entre otras cosas y de Maradona ¿cómo va a pasar desapercibido Messi? por favor no puede salir a la calle a comer tranquilamente con su mujer y sus hijos no no totalmente totalmente bueno Diana gracias por bueno mencioná no leas los los comerciales porque no tenemos tiempo pero sí mencioná todas las empresas que nos están auspiciando ¿qué te parece? siempre nos acompaña el doctor Osrepim de la obra social Osrepim también les agradecemos a Casa Blanca que siempre está de Sector Martínez Sushi Club que rico se come ahí con todas las nuevas incorporaciones que pusieron y Vago así que muchas gracias a todos los que nos acompañan todos los años así es a Cristian Dátola muchas gracias en la producción general a Diana Lombardi en la locución a el señor Rodrigo Cataño en la producción y en la en la parte periodística así que muchísimas gracias Rodri en la parte periodística de deportes y a Javier Martínez en la operación técnica un crack que hoy tuvo mucho trabajo con algunas llamadas que se fueron cortando y las recuperó así que por suerte a Cristian Dátola en la operación perdón en la producción general y a la radio a Ecomedios por supuesto que siempre nos pone al aire nada más nos vamos hasta el próximo sábado a la una de la tarde gracias a todos pásenla muy lindo que pasen un lindo fin de semana chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!